Queridos jóvenes, como ustedes conocen, la CEMECIR está llevando adelante el actual proceso en el que hemos eliminado el EAES y en su lugar aplicaremos el Test Transformar, que tendrá lugar este 26 de agosto y medirá únicamente competencias y habilidades. Recuerden, no necesitan memorizar contenidos. Este test se enfoca en analizar sus destrezas y habilidades en cuatro campos, numérico, verbal, razonamiento lógico y atención y concentración, distribuidos en 170 preguntas que podrán constatarlas fácilmente en un tiempo máximo de una hora. Adicionalmente, pondremos a su disposición un Test de Orientación Vocacional, que no cuenta con respuestas correctas o incorrectas, ni tiene calificación. Así que deben contestarlas con total sinceridad, ya que su único propósito es ayudarlos a identificar sus preferencias profesionales. En nuestros canales oficiales hemos publicado una guía metodológica que les permitirá tener una idea de la estructura de las preguntas del Test Transformar y además, en los próximos días, difunderemos un documento adicional para que puedan seguir practicando esto de Jesús. ¡Mucha suerte, queridos jóvenes! ¡Mucha suerte, queridos jóvenes!